En marchas en la Universidad Nacional de Río Cuarto, las terceras jornadas latinoamericanas de pensamiento crítico, anunciadas y organizadas por la Facultad de Ciencias Económicas. Vamos a saludar al doctor en Economía, Fernando Lagrave, secretario de posgrado de dicha unidad académica. Es un gusto, Fernando, tanto tiempo. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, buen día. Y yo me sigo, la verdad, tanto tiempo, pero acá estamos. Me parece muy bien que sigan en la trinchera. Sí. Bueno, cuéntenos, Fernando, en qué consiste este tercer Congreso Latinoamericano de Pensamiento Crítico. Bueno, en este caso vamos a tener una actividad que va a convocar una gran cantidad de temas de actualidad, como dicen los mundos de la economía mundial, entre la pandemia y la guerra. Yo creo que es una muy buena oportunidad para analizar y pensar esta realidad que acontece a nivel global, pero sobre todo desde una perspectiva del impacto y desde el pensamiento crítico de América Latina. Vamos a tener actividad por la mañana, por la tarde, la actividad totalmente abierta al público general. Y bueno, va a convocar una cantidad importante de intelectuales y investigadores de América Latina. ¿Cuáles son los ejes que se van a abordar y quiénes son esos intelectuales de renombre? Bueno, van a ser personas que están también vinculadas a la Sociedad de Economía Política de América Latina, que es una entidad que aglutina a una gran cantidad de investigadores de América Latina. Por ejemplo, va a estar el doctor Julio Gambina, va a estar el doctor Jaime Stein, que es miembro de esta asociación que decía yo a la Sociedad de América Política de América Latina. Y los ejes van a ser bastante variados, a la mañana va a haber exposiciones de experiencia, y por la tarde va a haber meses rodondas, con una modalidad que va a ser especial y también virtual, va a ser una modalidad híbrida. Me mencionó al comienzo que va a ser abierto, hay que inscribirse, la lógica de participación, ¿cuál es? Sí, esto se va a desarrollar en la parte de presencialidad física, en la Facultad de Ciencias y Económicas, en toda la mañana, por la mañana y por la tarde, y a través de la página de la Facultad, donde está presentado todo el programa de las jornadas, hay un lugar donde se puede inscribir a gente para participar. Claro, de todas maneras, por más que un asistido puede llegar en casa a acudir y, como presencial, a partir del link que está expresado en la página de la Facultad, a través, digamos, de YouTube. Bueno, hay un pensamiento crítico en desarrollo en toda Latinoamérica, porque es un continente convulso, ¿no?, en el sentido de permanente debate político y cambio político. Venimos de un proceso en donde muchas de las expresiones políticas inclinaban la balanza hacia la derecha y ahora pareciera haberse el barco, no solamente equilibrado, sino que muchos gobiernos progresistas, la verdad que ocurre en Brasil, ¿no?, pero muchos gobiernos con un continente progresista han retomado el timón. Bueno, sí, este espacio, justamente, es para reflexionar lo que vos estabas mencionar. Sí. Es decir, a disfrutar y analizar desde una perspectiva latinoamericana y con, justamente, actores que pertenecen al mundo intelectual, académico, pero también político de América Latina, porque muchos de los expositores, además de tener un desarrollo en el mundo universitario, también lo tienen en el mundo social, trabajan, militan y actúan en distintas instancias, justamente, de esta realidad que convulsa, que vos estabas mencionando. Y lo hacen desde una perspectiva crítica. Me parece que esto es muy importante que la universidad, como centro de pensamiento y de acción, esté permanentemente reflexionando desde esta perspectiva, ¿no?, más allá de los vientos cambiantes que hay que tener, digamos, de realidad mundial y local. Hola, Fernando. Sofía, la saluda. Sí, 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 buen día. Quería preguntarle si, como estar presente en la Universidad Nacional, hay un corrimiento de la juventud, ¿cree que hay un corrimiento de la juventud hacia la derecha, hacia lo liberal, o es un mito desde estos sectores más extremistas? Bueno, a nivel mundial uno está viendo emergentes de características de este tipo de manifestaciones, ¿no? Realmente el último proceso fue el que se dio en Italia, por ejemplo, o en la Argentina puede haber algún tipo de manifestaciones de este tipo de emergentes. Yo diría que es un corrimiento así sistemático y total. Yo creo que también depende de la falta, a lo mejor, de propuestas de los momentos políticos tradicionales. Fernando, ¿a quién está orientado este congreso, básicamente? Bueno, mira, yo te digo que está orientado a, obviamente, a la gente de la universidad, pero fundamentalmente al público en general. Porque particularmente las mesas redondas de la tarde, que van a comenzar a las 4 de la tarde, y que si todos los expositores van a estar en forma presencial, tienen temáticas que son de interés para cualquier ciudadano o actor que esté vinculado a la sociedad civil. Bueno, reiteramos entonces los días de realización y los lugares, el ámbito de ejecución de las charlas, los debates. Sí, perfecto. Va a ser a partir de mañana 19, miércoles 19, jueves 20 y viernes 21. Se va a llevar a cabo en el aula magna de la Facultad de Ciencias Económicas. Por la mañana van a ser las ponencias de los distintos investigadores y por la tarde van a estar las mesas redondas. Y como decía hace un momento, está abierto el público en general, totalmente libre y gratuito. Y además de la posibilidad de hacerlo en forma presencial, está obviamente la posibilidad de hacerlo a través de los canales virtuales. Bueno, no sé. Invitamos por supuesto al público en general en este evento que creo que tiene una importancia realmente relevante para Río Cuarto. Sí, sí, lo es. Estaremos seguramente reflejando los testimonios de quienes participen de este tercer congreso latinoamericano de pensamiento crítico. Para finalizar, mencionaba recién, Fernando, el nivel académico de los expositores. ¿Ha tenido a la hora de conformar los paneles el criterio de abarcar todo el espectro ideológico? Se lo pregunto porque ha venido la universidad siendo señalada como un lugar de reducto de determinadas ideas y no de otras. Habrá sido consciente usted de los debates surgidos a partir de las acusaciones después rectificadas desde el Consejo Deliberante sobre qué pensamientos se promueven en la Universidad Nacional de Río Cuarto. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, nosotros, a nivel de facultad, hay una larga tradición de la Facultad de Ciencias Económicas de fomentar un espacio justamente de pensamiento crítico. El pensamiento crítico lo que hace es justamente abrir espacios para tener la capacidad de analizar con total apertura la posibilidad de ver distintas realidades con distintas perspectivas. Y esto lo había nacido en la facultad prácticamente desde hace mucho tiempo. O sea que este es un evento que se encolunda en una tradición casi, diría, institucional. O sea que no tiene ningún tipo de espacio particular o que excluya otro tipo de manifestación. Fernando, muchísimas gracias. Y seguramente lo estaremos molestando para ver si podemos dialogar con alguno de los prestigiosos panelistas disertantes que van a participar desde mañana de estas actividades. Segundo que sí, le agradecemos el interés, Guillermo. Al contrario, Fernando Lagrave de la Facultad de Ciencias Económicas a propósito de las terceras jornadas latinoamericanas de pensamiento crítico y el seminario 21 de la Redem, que es un seminario sobre crisis y economía mundial. Bajo el título, los rumbos de la economía mundial en época de pandemia y guerra, una mirada desde la América Latina y el Caribe. Por ejemplo, le cito, día miércoles, es innumerable la cantidad de ponencias. A las 8.30 de 8.30 a 8.45 sobre la crisis del orden económico mundial con participación presencial estará Jaime Stey de México. De 8.45 a 9, Carlos Rang de la Universidad de Río Cuarto sobre guerra imperialista por el nuevo orden global presencial. Vía virtual estará Hilda Puerta desde La Habana, Cuba, integración europea en el contexto de la pandemia y la guerra en Ucrania. A las 9.15 a 9.30, Pascualina Curcio de Venezuela, también de manera virtual, hacia un nuevo orden monetario y financiero mundial. De 9.30 a 9.45, Alejandro Álvarez de México, presencial, economía mundial y crisis del neoliberalismo entre una recuperación frágil, la guerra fría, las guerras comercial-tecnológicas, el militarismo y la guerra caliente. De 9.45 a 10, Lucas Castiglione de Argentina, de manera presencial, Ucrania y el Fondo Monetario Internacional, una mirada geopolítica sobre la crisis y la deuda. De 10.00 a 10.15, Sergio Cámara, Sergio Cámara Izquierdo de México, cambio estructural en la economía mundial, un análisis de la economía de Estados Unidos para América Latina presencial. Completo la media mañana, hasta el receso, de 10.15 a 10.30, Héctor Sotomayor y Luis Antonio Huidobro, desde México, de manera virtual, principales trayectorias y retos de la economía mundial en la época de pandemia y guerra. De 10.30 a 11.30, discusión, a las 11.30 a 12.00, receso, y a las 12.00 comienza la mesa 2.00, con tendencias y situación actual de la economía mundial. Son impresionante cantidad de disertantes de todos los lugares de Latinoamérica que participarán de las terceras jornadas latinoamericanas de pensamientos críticos que se concretará con presencias de manera virtual y otras en la propia Universidad Nacional de Río Cuarto de nuestra Facultad de Ciencias Económicas.